Hace ya tiempo que los juegos Indie forman parte del día a día de cualquier persona que juega videojuegos de vez en cuando. Es difícil encontrar a alguien que, aunque no sepa ni haya oído el término, no haya jugado alguna vez o haya oído hablar de alguno de los juegos que catalogamos como Indie. Y es que se han convertido en algo realmente popular. Hoy en día es bastante normal entrar a cualquier tienda, especialmente si es digital, y ver como varios de los juegos más exitosos y conocidos tienen la etiqueta Indie. Juegos como Super Meat Boy, Brave, o incluso Minecraft, que es el juego más vendido de la historia, han sido considerados Indies en algún momento. De hecho, se han popularizado tanto que el término se nos ha roto, y ya no significa nada. Y no sé si me pone más enfermo la gente que llama indie a cualquier juego con pixel art o así con dibujitos graciosos, o la que dice Y es que todo el mundo saca sus tops, sus recomendaciones, pero rara vez se explica a qué nos referimos con Indie para aclarar un poco las cosas. Y eso es lo que voy a hacer yo. Explicaros qué demonios entiendo yo que es un juego Indie y qué criterios uso y cuáles no. Y ya de paso, ¿por qué solo aparecen juegos Indies en el canal? Como en esta ocasión no podemos recurrir a un diccionario, vamos a recurrir a alguna otra institución que sea relevante en esto. Ah claro, el Independent Games Festival. El Independent Games Festival es un festival, como su propio nombre indica, que premia cada año a diferentes juegos Indie en diferentes categorías. Así que será tan fácil como mirar sus criterios y ya está, ¿no? Esta gente sabe de juegos Indie, así que lo que digan, probablemente se acerque bastante. Vamos a ver, criterios de admisión, juegos hechos con espíritu Indie. ¿Qué demonios es eso del espíritu Indie? Vale, esto nos deja en el punto de partida. Lo Indie es algo que casi todo el mundo sabe identificar, pero nadie sabe definir. Y la verdad es que, aunque entiendo que el término puede ser de alguna manera cambiante y estar en disputa, me pone un poco nervioso que un término sobre el que es tan fácil construir una clasificación sea tan arbitrario. Tan arbitrario como decir espíritu Indie. Veamos a qué se refiere normalmente la gente cuando hablamos de juegos Indie. Hay una idea bastante repetida por internet, que es que Cape Story es el primer videojuego Indie. Hasta yo empecé las reseñas de mi canal con él, pero sinceramente lo hice un poco porque había que empezar por algún sitio, y porque daba pie para recuperar esta discusión en este vídeo. Aunque hayan pasado tres años de eso. El caso es que mucha otra gente afirma que el primer juego Indie fue Yumeniki, porque salió unos meses antes que Cape Story, ambos en 2004. Y bueno, esta discusión se centra más en qué es un juego, porque Yumeniki no se parece tanto a lo que tradicionalmente se entendía como videojuego, que en qué es Indie. Pero también está Alien Omnip, que también es anterior a Cape Story y ni siquiera es el primer juego que hicieron sus desarrolladores, que ya tenían varios juegos flash publicados en Newgrounds. Y ¿no había ya entonces un montón de gente haciendo juegos flash en Newgrounds? Esos también son juegos Indie. De hecho, Geese también salió antes que Cape Story, y Edmund McMillen llevaba haciendo juegos y publicándolos en Newgrounds desde 2001. Ah, bueno, y Pixel, el creador de Cape Story, sacó en el 2000 otro juego llamado Ikka-chan. Así que de tener en cuenta que Cape Story fuera el primero, es difícil no considerar que en realidad el primero sería este. Ah, y el Independent Games Festival existe desde 1998. Entonces, ¿a qué demonios llamamos Indie? Hay muchísimos artículos y muchísima gente que ha querido definir lo que es un juego Indie. Por ejemplo, a menudo se suele decir que un juego Indie es un juego desarrollado por un equipo pequeño. Y vale, entiendo este criterio porque refleja la oposición a las compañías millonarias con miles y miles de empleados por todo el mundo que están más preocupadas por hacer productos comerciales que otra cosa. Pero hay un problema, ¿hasta qué tamaño se puede considerar pequeño un estudio? Tenemos casos como el de Among Us, que es un juego hecho por tres personas con muy poco interés en monetizar su trabajo. O el ya mencionado Cape Story, hecho por una sola persona, al igual que Braid, por ejemplo, o Super Meat Boy, en el que todo está hecho por dos personas. Bien, en esos casos queda claro que hay juegos Indie que están hechos por equipos pequeños. Pero por ejemplo, Supergiant Games, el estudio responsable de juegos como Bastion o Hades, son 20 personas. Está claro que sigue siendo pequeño en comparación con compañías multimillonarias, pero 20 es mucho más que dos, y muchísimo más que uno. Lo mismo pasa con el presupuesto. Hay mucha gente negando categóricamente que ciertos juegos puedan ser Indies porque tenían un presupuesto astronómico, pero Psychonauts siempre ha sido considerado Indie y costó 11 millones y medio de dólares. Y no parece perturbar mucho a la gente. ¿Dónde está el límite? En 11 millones 500 mil un dólares. Otro criterio es que hay un estilo Indie, es decir, juegos que se parecen entre sí y son un género en sí mismo, como las plataformas o los juegos de puzles. Las características del estilo Indie serían cierta estética y mecánicas retro, el pixel art, conceptos de juego a menudo ambiguos o pretenciosos que intentan ir más allá. ¿Sabes qué? Yo ya he visto esto antes. Eso a lo que llamamos Indie en la música empezó siendo una escena y se convirtió en un sonido, en un estilo particular. Y sinceramente creo que es un problema, tanto en la música como en los juegos. Me niego a usar este criterio porque además de todo lo dicho, un juego Indie no lo es en el mismo sentido que un survival o un juego de pelea. No es un género, porque hay juegos Indie de todos los géneros. Tratarlo como tal reduce lo Indie a una estética cuando se trata de algo que tiene que ver con las condiciones de producción. No solo creo que este criterio es el más flojo, por ser el más variable de todos, sino que creo que además de imposible, delimitar en qué consiste el estilo Indie es dañino. Primero porque convierte el ser Indie en una elección estética, y esto permite la total apropiación del término en una etiqueta de mercado hecha para ser predecible y que resulte fácil vender determinadas experiencias porque existe una expectativa concreta sobre ellas. Y segundo, porque va en contra de lo que se supone que son los juegos Indie. Independientes. Volvamos un momento a la música. Los grupos de rock Indie, si es que tenían algún tipo de parecido musical entre sí, era debido a que estaban fuera de la industria tradicional, de sus expectativas y también de sus recursos, así que con lo que tenían hacían lo que querían, y de ahí que suenen parecido. Con el tiempo se confundiría lo que era una escena con un género, algo que la industria aprovecharía para poder vender productos parecidos musicalmente, pero fuera de esa escena. La etiqueta de rock Indie nunca ha servido para nada, porque desde mucho antes había música independiente de todos los géneros. Solo sirvió para hablar de una escena en un determinado momento. Tanto en la música como en los juegos, como también en el cine, por ejemplo, que algo sea independiente no es una cuestión estética. Quiere decir que se ha producido de forma… pues eso, independiente. ¿Pero independiente de qué? Creo que con la independencia en general hay que tener mucho cuidado. Hay como una especie de tendencia a convertirlo todo en un logro individual, como el mito del hombre que se ha hecho a sí mismo, y creo que los juegos Indie pecan bastante de esto a veces. En general, la independencia total es imposible. Dependemos del trabajo de otras personas, y sin ello no podríamos vivir. Y por supuesto, esto nos condiciona. La palabra independencia tontea con negar estos aspectos y se centra en una libertad negativa. Es decir, en que nos dejen hacer, en que no nos impongan. En este sentido, podemos hablar de dos tipos fundamentales de independencia. Independencia económica e independencia creativa. Vamos primero con la independencia creativa. Es decir, tener libertad para crear. Que nadie te imponga lo que tienes que hacer. A menudo esto se confunde con la autoría. Hay juegos de autor. Juegos con un estilo tan reconocible que puedes identificar fácilmente quién está detrás de ellos. Ejemplos de autores en este sentido serían Edmund Macmillan, Jonathan Blow o Hideo Kojima. Pero, ¿es lo mismo un juego de autor que un juego Indie? Super Meat Boy o Brave lo son, o al menos eso dice todo el mundo, pero… ¿y Death Stranding? Es un caso especialmente curioso, porque a pesar de haber sido hecho por un estudio con muchísimas personas, dicho estudio se llama Kojima Productions, lo cual enfatiza ese aspecto de desarrollo de autor, pero a costa de invisibilizar el trabajo de mucha gente. No sé, lo podría haber llamado Ludens Productions o algo así, ya que le gusta tanto poner lo de Ludens por todas partes. Que sigue siendo un nombre un poco cutre, pero al menos no es tan egocéntrico. Por cosas como esta, el concepto de autoría no me gusta demasiado. Me parece demasiado relativo lo que se puede considerar un autor y lo que no. Y está asentado en ciertas concepciones del autor como un genio creativo e individuo excepcional que creo que fomenta una pretenciosidad sin sustancia y un clasismo sutil bastante preocupante. Y no creo que el hecho de que un juego sea de autor haga que tenga necesariamente independencia creativa. Porque no se puede entender la independencia creativa sin la independencia económica. Y esto tiene que ver con cómo se financian los juegos, con quién ponen dinero. Cuando alguien te financia, dependes de esa persona para hacer tu trabajo, y si no dependes de nadie, puedes hacer lo que quieras con tu creatividad, ¿verdad? Pues resulta como muy paradójico que, y que es una realidad, que para poder al final permitirte hacer un juego lo más de autor posible, tienes que tener la mayor cantidad de pasta posible. O sea, estar ya en un lugar de privilegio. Y muchas veces cuando estás desde ese punto de vista independiente, pues nosotros, pues porque hemos apuntado a un nicho en el que sabíamos que había margen de vender un juego así. Pero le pasa a miles de estudios independientes o con menos presupuesto, que precisamente por tener menos presupuesto tienes que decir a ver qué coño hago para hacer un juego lo más mainstream posible. Para conseguir dinero, para poder hacer luego la fumada que me dé a mí la gana. Porque cuando piensas en hacer otro videojuego o un videojuego o lo que sea, dices a mí lo que me gustaría hacer es esta locura que probablemente, pues no sé si será más vendible o menos, pero es lo que a mí me gustaría y es muy específico y se parece muy poco a otros juegos. Pero te tienes que preguntar cuando eres un desarrollador así, si te lo puedes permitir a nivel económico o lo que sea, porque tienes que financiarlo y luego tienes que intentar venderlo. Y dependes muchísimo más de esa necesidad de venderlo que igual gente que ya está forrada. Que aún así, pues obviamente un juego super triple A con la inversión que tiene, pues no se permite tomar muchos riesgos porque tiene que recuperar esa millonada, ¿no? Pero también quien tiene mucha pasta dice, ay, pues eso, pues un Kojima o un Joseph Fares, pues me apetece hacer esta movida y como soy Kojima o Joseph Fares, puedo hacerlo. Pues resulta que lo de la libertad creativa es bastante paradójico y al final es cuestión de conjugar dos formas de entender la libertad. La libertad negativa, es decir, ser libre de imposiciones y que te dejen hacer lo que quieras. Y la libertad positiva, es decir, que, de hecho, puedas hacer lo que quieres hacer. A más financiación, más dependencia, menos libertad negativa. Pero también más libertad positiva, en el sentido de que puedes hacer más cosas porque tienes más recursos. Sin financiación, tienes más libertad negativa, pero menos libertad positiva, por los recursos limitados. Al final, la independencia creativa es imposible en el capitalismo, o al menos, es un privilegio. Porque si necesitas ganar algo de dinero por tu trabajo, tienes que venderlo, convertirlo en un producto de consumo. Y eso a veces entra en tensión con hacer una obra artística y expresar con ella justo lo que quieres. Yo personalmente no creo que esta tensión sea insuperable, aunque quizá para entenderlo necesitamos otro criterio. Pero, ¿qué criterio? La gente de Epic Games, antes de que Tencent comprase prácticamente media empresa, defendían que el tamaño no importaba para ser indies. Somos indies grandes, supongo, dice el cofundador Mark Crane. Somos una compañía independiente. Epic aún representa el espíritu indie. Kelly Santiago, cofundadora de That Game Company, estudio que ha recibido financiación de Sony y está detrás de juegos como Flow, Flower y Journey, concuerda con la idea de que las metas de la desarrolladora son más relevantes que su estatus financiero para saber quién es indie. Y bueno, es normal que aquellos estudios cuya independencia podría verse comprometida defiendan que la financiación no es tan importante, porque quieren agarrarse a esa parte de su identidad. Y sería normal que los estudios más pequeños y precarios defendieran justo lo contrario, ¿no? Pues Adam Salzman, desarrollador de Cannabolt, señala que, para los estudios que se identifican como indie, lo indie significa específicamente presupuestos pequeños, equipos de una a cuatro personas, y trabajar en proyectos extraños y exploratorios de pasiones. Pero para él, un juego indie es un juego en el que los creadores no han tenido compromisos con nadie, que ponen su audiencia, su trabajo o su ego por delante, y hacen algo interesante y significativo, que se note un toque personal de un autor ahí. Y aunque parezca que de nuevo estamos volviendo al estereotipo de los juegos de bajo presupuesto y poco personal, Adam, curiosamente, señala Portal como ejemplo de juego que entra dentro de estos criterios. Y The Valve, la corporación gigantesca que lo desarrolló, dice lo siguiente. Para mí, es totalmente una desarrolladora indie. Incluso, aunque muchos de sus juegos tienen compromisos, no experimentan tanto y la mayoría de sus beneficios vienen por administrar una plataforma de distribución. Vale, sé lo que estáis pensando. Pero entonces, ¿qué coño pasa esto? Es muy subjetivo, aquí cada uno dice una cosa. Pues tiene más sentido de lo que parece. Me parece especialmente interesante lo que dice Greg Casaben, director creativo de Supergiant Games, que apunta al proceso detrás de la creación de un juego y dice que, desde su experiencia, Supergiant Games es un estudio independiente, y que para él esto tiene una definición clara e indiscutible, que es que son una compañía privada y que no es subsidiaria de otra empresa más grande. Este es el criterio que me parece que acierta completamente, pero a la vez puede ser muy confuso. Por ejemplo, podemos entender que una empresa que no es subsidiaria de ninguna es independiente, ¿no? Pero si ahora escogemos una empresa cualquiera y vemos que es una subsidiaria y buscamos su empresa matriz, si esa empresa matriz no es subsidiaria de nadie, sería independiente, ¿no? Pues no. Porque aquí es donde entra el otro elemento, que es que la compañía sea privada, lo que en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos significa que el accionariado sea privado. Es decir, nadie puede comprar parte de la empresa sin el consentimiento de quien la dirija, no como en las compañías de accionariado público en las que las acciones se pueden comprar y vender a cualquier persona simplemente por el hecho de tener el dinero. Para mí, esto se trata de una elección, consciente o no, que prioriza la independencia creativa. Es decir, si una compañía elige mantener controladas sus acciones es porque, a pesar de querer ganar dinero con lo que hace, quiere mantener el control sobre lo que está haciendo. Mientras que si el accionariado es público, como sucede cuando sales a bolsa, por ejemplo, lo que se está priorizando es la rentabilidad. Para mí esa es la línea que define la independencia creativa, porque cuando formas parte de una compañía de accionariado público, incluso cuando no dependes de una empresa matriz, si lo haces de unos inversores que buscan rentabilidad y no les importa lo que quieras hacer. Creo que este criterio sobre la estructura de los equipos es mucho más útil que mirar el tamaño, el presupuesto o lo que ganan, porque realmente siguen moviéndose dentro del interés por mantener cierta independencia creativa, aunque haya realidades diferentes dentro de este espectro. Y es que así queda claro que desarrolladoras que no suelen considerarse indies, como por ejemplo Valve, Kojima Productions o incluso Game Freak, que son de accionariado privado, si no me equivoco, serían independientes. De hecho, como dato curioso, había más gente trabajando en Fall Guys cuando salió de la que ha habido nunca trabajando a la vez en Game Freak, y hasta han sacado juegos que se han colado por ahí en las tiendas con la etiqueta indie sin que a nadie le pareciera raro. Evidentemente, las condiciones de producción pueden variar mucho dentro de todos los equipos que cumplen ese criterio, que van desde una persona programando en el garaje a gente que trabaja en franquicias millonarias. Y, de hecho, podríamos hablar de hasta qué punto ciertos compromisos con la distribución y mantener contactos demasiado estrechos con publishers mina la libertad creativa. Desde luego que hay muchas diferencias. Pero firmar o no un acuerdo de distribución manteniendo esa estructura creo que tiene que ser entendido como una decisión para, precisamente, poder llevar a cabo los proyectos con la mayor independencia creativa. De ahí que muchos equipos firmen acuerdos con publishers para hacer sus juegos viables como producto comercial. Y aquí hay otra confusión. A menudo se entiende un acuerdo de distribución como el apoyo de una compañía. A veces incluso hasta se llega a atribuir la autoría de un juego a la distribuidora en lugar de la desarrolladora, cosa que está fatal. Pero a menudo, los acuerdos de distribución son, simplemente, que una empresa se hace cargo de publicar tu juego y de los trámites necesarios para venderlo en los lugares más adecuados, a cambio de una parte del pastel o de una exclusividad de plataforma. Es cierto que no todos los acuerdos consisten en eso, pero no creo que tengamos que asumir que un acuerdo con una distribuidora supone necesariamente la desaparición de la libertad creativa. Excepto en casos como cuando es la distribuidora quien encarga el juego como ocurre con las franquicias, por ejemplo. De hecho, creo que es importante romper con esta clase de ideas porque parece que el honor de lo indie viene de cuanta más precariedad mejor. Y si intentas compaginar algo tan descabellado como ser capaz de sobrevivir gracias a tu trabajo con crear algo que exprese algo honestamente, como que eres menos indie. Y esto no puede ser. El colmo de esto es oír que un juego como Tentem no tiene independencia económica porque ha conseguido como medio millón en una campaña de crowdfunding. Cuando sí, técnicamente es gente que está invirtiendo en tu proyecto, pero no necesariamente porque quiera que sea rentable, sino porque quiere que sea posible, porque le interesa. Por eso dije que el concepto de independencia es peligroso, porque creo que no podemos igualar el sentirte en la necesidad de complacer a tu fanbase, que sí, estrictamente hablando es una forma de dependencia, a que un directivo te ordene directamente lo que tienes que hacer porque estás trabajando en un producto y eres un mero engranaje en la máquina de producción engrasada con sangre de la clase trabajadora. Y ojito con asumir que por el hecho de ser indie el crunch y la explotación desaparecen, porque precisamente al entenderlo indie como algo con poca financiación, pocos recursos y poco personal, lo estamos equiparando a la precariedad. Y a menudo son los propios desarrolladores indie los que tienden su propia trampa a través de su discurso, abrazando la precariedad y el crunch autoimpuestos y haciéndolos parte de su identidad, alimentando la idea de autor genio creativo que supera las adversidades para crear algo único y especial. Y no sé, ojalá hubiera una forma de que los equipos independientes trabajasen en mejores condiciones y más tranquilamente sin que les tenga que comprar una empresa que lo ve todo como un producto mercantil y ya está. Como por ejemplo, no sé, darles dinero. Es que no sé, si estás haciendo un juego indie y haces un crowdfunding y consigues un pastizal, pues yo no me voy a poner a dudar de que seas indie, me alegro por ti y lo celebro, y tremendo jugardo indie me voy a calzar en cuanto salga, hecho en buenas condiciones gracias al esfuerzo comunitario conjunto de la desarrolladora y el público. No toda dependencia es mala, siempre habrá dudas y decisiones creativas a la hora de llevar una idea a la realidad, pero eso es parte del proceso y yo no voy a cuestionar a nadie por querer hacer sus proyectos posibles de la mejor manera. Si no queremos igualar lo indie a la precariedad, tenemos que incluir proyectos de grandes presupuestos. Entonces, ¿son juegos como Death Stranding Indies? Pues sí y no. Si entendemos indie como una estética determinada o un tipo de juego, no. Pero sí es un juego independiente hecho por una compañía independiente. Y si entendemos indie como una simple abreviatura de independiente, estaría claro que sí. Evidentemente, obras como Death Stranding son anomalías. Casi nunca se va a dar un desarrollo independiente que junte los contactos y el caché de alguien con el aberrante capital social de Kojima con una financiación monstruosa a fruto de, no sé, ahorros de veterano de la industria y acuerdos millonarios con un publisher enorme por una exclusividad temporal. Pero se puede entender como la parte más privilegiada de este espectro. Hay quien habla de triple I para referirse a estas grandes producciones de equipos independientes, como por ejemplo los trabajos de Ninja Theory, Remedy o Asobo. Lo normal es que el estilo indie se imponga porque es lo que está al alcance de la gente, pero lo interesante de fijarnos en la estructura de las compañías es la diversidad que nos plantea, que nos permite ir de casos como estos, en los que existe una financiación como parte de la distribución, hasta compañías autodistribuidas o incluso cooperativas anarcosindicalistas como Motion Twin. Pero más allá de los casos más extremos y llamativos, hay todo un repertorio de equipos que entran en estos criterios pero nunca se han vinculado a la escena o a la estética indie. Como Fifth Cell, el estudio detrás de Drone to Life o Scribblenauts, cuyo director creativo Jeremias Laksa declaró, nunca venderemos nuestra compañía y no tenemos inversores. Hay muchos indies que dicen que son indies, pero alguien es el propietario de su empresa. ¿Dirías que Hard Reset es un juego indie? Yo sí, no hay inversores, toda la tecnología es suya, construyeron su propio motor y vendieron el juego por su cuenta. ¿Solo porque hicieron un FPS con gráficos chulos ya no son indies? Es justo por eso que no me convence lo del estilo indie, porque si lo indie es una estética concreta, ¿no acaba eso con la libertad creativa? Si quieres ser indie tienes que encajar en un concepto determinado y cerrado, por lo que ya asumes una limitación creativa bastante grande desde el principio. De hecho, es curioso como los elementos que se atribuyen al estilo indie tienen su origen en limitaciones técnicas o presupuestarias, como el uso de elementos retro o el pixel art que se usan porque son más baratos o accesibles que otros recursos. En este caso, ese estilo surge precisamente de adaptarse a la falta de libertad. Pero fijándonos en la estructura de los equipos, hay poco margen a la ambigüedad. Este criterio también tiene sus problemas, como que según el ordenamiento jurídico de cada país varía bastante. Por ejemplo, en Japón no es tan sencillo saber si una compañía tiene accionariado privado solo viendo el tipo de empresa, o al menos yo no sé, o que a veces es difícil saber cuál es la relación exacta entre distribuidoras y desarrolladoras y qué limitaciones creativas implica eso. Pero aún así creo que es el mejor criterio. Para mí, indie e independiente son lo mismo, pero suelo decir independiente porque llamar indie a producciones multimillonarias escama un poco, aunque creo que con mi explicación nadie podría decir que no son independientes. Y sinceramente creo que debería ser lo mismo, porque al hablar de lo indie como algo subalterno vuelve a hacer que los criterios sean más farragosos y confusos. Aunque acepto que sirve para entendernos y poner en valor esa subalternidad, que considero muy importante porque con su popularización los juegos indie se han despolitizado bastante. Y se ha olvidado que estaban fuera del mainstream no simplemente por estarlos, sino en muchos casos como una protesta contra el statu quo. Y diría que las propuestas más interesantes de este acercamiento más subalterno se encuentran en portales como Ichigo. Creo que mi postura puede ser un poquito controvertida por varias razones. Primero, porque mucha gente trata a los videojuegos solo como objetos de consumo. Y existe cierta complacencia hacia los juegos indie solo por el hecho de serlo. Y esto no solo me parece condescendiente, sino que creo que que algo sea indie no quiere decir que sea mejor. Los juegos indie existen en el mundo y como tal a menudo reproducen las prácticas, ideologías y economías problemáticas de la industria dominante. Tenemos las políticas anti devs y anti consumidores de Valve, o juegos como Hatred. La libertad creativa solo implica que una compañía o un equipo hace las cosas así porque quiere, no porque sea bueno. Que una compañía sea independiente no significa que sea automáticamente buena, sino que sabemos que lo que hacen es más o menos fruto de sus propias decisiones. Y es por eso que solo juego y hablo de juegos independientes. Porque como mi tiempo en esta vida es limitado, no me importa si los juegos son buenos o malos, pero prefiero disfrutar y analizar lo que haya hecho alguien porque quería ofrecer algo al mundo. No algo que han maquinado una junta de accionistas para ser un producto rentable y luego todo lo demás. Pero los juegos en sí no son ni mejores ni peores por esto. Simplemente su producción es distinta, responde a otras cuestiones. Y creo que he dejado claro que tampoco hay que mistificar lo indie. Soy consciente de sus problemáticas, como por ejemplo, el hecho de que a través de la idea de la innovación se ha naturalizado la explotación por parte de las distribuidoras que usan a los estudios independientes como laboratorios de ideas. Los estudios crean y producen juegos distintos y novedosos, y las empresas grandes acaban comprando los proyectos exitosos o aceptando acuerdos de distribución cuando los juegos ya están financiados y parece que pueden funcionar, externalizando el riesgo en una estrategia de diversificación de mercado que consiste en distribuir muchos productos enfocados a mercados de nicho a los que no accederían de otra manera. La mistificación de la creatividad se alimenta tanto porque consigue que sean los equipos indies quienes asumen los riesgos, y si fracasan es su problema. Pero si tienen éxito, la industria establecida pone la mano para recoger su parte del pastel. Por eso no creo que los juegos indie nos deban innovación, ni ideas frescas, ni novedad, ni nada. Solo debemos esperar lo que nos ofrecen, la honestidad de llevar a cabo una idea, un concepto y verlo hecho realidad. En cualquier caso, las obras personales e innovadoras son una consecuencia de ser independiente. Pero no todas las obras deben ser así. Creo que crear consiste en abrazar las imitaciones y tratar de buscar la mejor forma de llevar a cabo una idea, que no necesariamente es la más nueva, la más brillante o la más original, sino la que tú quieres regalarle al mundo. Y con esto no me refiero a que no haya que pagar por los juegos, pagad a las devs indies siempre. No se trata de hacer juegos ideales, sino posibles, en tensión entre lo que se quiere y lo que se puede. Quizá lo indie no sea algo intrínseco de los juegos, sino más bien una dimensión de la producción y, como tal, deberíamos ajustar nuestras críticas a cómo ha sido esa producción y qué recursos había detrás, caso a caso. No centrarnos en si es indie o no, porque dentro de lo indie hay muchos matices. Lo indie, quizá, tampoco es algo que se pueda hacer como tal, sino una dirección a perseguir, algo a lo que aspirar. Bueno, ahora que sabes qué es lo que considero independiente, puede que me descubras nuevas joyas para jugar y para hablar de ellas en el canal. Y si te interesan los juegos independientes, tengo un anuncio que hacer, y es que he abierto una campaña de Patreon, lo que me permitirá volver a subir vídeos con mayor frecuencia. Puedes unirte con el enlace en la descripción para ayudarme a seguir produciendo contenido sobre videojuegos independientes. Hay muchos niveles diferentes desde cantidades minúsculas, así que aunque sea con una aportación pequeña, a mí me ayuda enormemente. Muchas gracias a todas las personas que han apoyado la campaña desde el inicio y han esperado pacientemente para ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.